Bueno, vamos con un tema de Blanquio Estefano, que se llama Estoy enamorado. Vamos. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueras otra vez de los hijos. Y aquí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en el blanco de dulce de guitarra, pase a la oscura de tus sentimientos. Y en resumir, abrazo en una noche, sepas lo que siento. Que estoy enamorado, y tu amor me hace cantar. Que estoy enamorado, y que bien, y que bien desea amarte. Que estoy enamorado, y que bien, y que bien, y que bien, y que bien, y que bien. Que si no, bajo me quedo en tu orilla, y me recuerdo solo de mi mente... Y que te sientes en un sueño profundo, solo para verte, que estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado, mi ingenio, y que piensas de amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus lágrimas de agua apasionada, para que te damos sueños de la nada. Que estoy enamorado, estoy enamorado, si tu amor me hace grande. Que estoy enamorado, mi ingenio, y que piensas de amarte. Que estoy enamorado, estoy enamorado, si tu amor me hace grande. Que estoy enamorado, mi ingenio, y que piensas de amarte. Que estoy enamorado, mi ingenio, y que piensas de amarte. Hey, yo, 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 yo. answer any